hola amigos cómo están hoy voy a hacer humitas bueno en mi país la conocemos como mitas y humitas de choclo pero aquí más las conocen como tamales de elote es muy conocido más así y por lo bueno las que las hacen de diferentes formas nosotros comúnmente le hacemos las famosas humitas ecuatorianas siempre más se las hace con queso y nada más en cambio acá las hacen hay de pollo de carne de queso son muy ricas entonces voy a hacer a mi estilo al estilo ecuatoriano entonces aquí tengo dos choclos desgranados queso huevo queso rallado azúcar una pizca de sal aquí hay cuatro cucharadas de azúcar y aquí tengo tres cubitos de mantequilla que vamos a derretir entonces ahorita que vamos a hacer el choclo lo voy a procesar en una licuadora porque voy a hacer como una masa como una pasta de choclo más o menos o de elote porque así se lo conoce aquí en nuestro país la conocemos como choclo porque la mayoría de personas lo hacen más en un molino pero como aquí yo no tengo entonces lo voy a hacer en una licuadora sin agua sin nada porque ustedes saben que el choclo o el elote viene contiene agua es suave entonces no le voy a echar ni leche ni 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 agua ni nada entonces lo voy a procesar en ese en la licuadora entonces ya verán amigos y aquí lo procesamos como son dos choclos nada más porque voy a hacer la prueba para ver primera vez que voy a ser únicas a ver qué tal me salen entonces éste y aquí estoy derritiendo la mantequilla y vamos a ver qué tal no sale entonces ahorita y aquí ya tengo la masa los ocho fritos o ponerle la mantequilla o ponerle la azúcar la azúcar le voy poniendo poco a poco y voy probando porque tampoco no es para que quede tan dulce ¿no? en ecuador si se le pone una pizquita de esta para que los sabores queden mucho mejor los huevos dos huevitos y aquí le vamos a poner el queso entonces quiero que la mantequilla se me esté derritiendo entonces vamos ahí mezclando a ver cómo nos va quedando y después esto lo ponemos en las hojas de choclo y las cocinamos al vapor yo no tengo una vaporera pero quien tiene ollas este arroceras saben venir ahora las ollas arroceras con una vaporera entonces eso nos ayuda bastante ya verán cómo nos ingeniamos amigos y aquí le puse también queso queso rallado y entonces vamos a ver qué tal nos queda y quesito acá entonces aquí vamos a doblarla las hojas no me están ayudando pero vamos a hacer el intento y aquí se amarra yo sé que no están tan perfectas pero hago el intento de hacer una pequeña humita y la pongo aquí en mi olla vaporera que es la olla arrocera que viene así entonces la tengo con agua y aquí y ahí se va a dejar cocinar poco a poco y ya verán cómo queda ya les enseñaré miren amigos cómo quedó nuestra humita es la primera vez que hago pero si ven está cocinadita miren ve suavecita el queso derretido claro que no me salió como tenía que salirme yo sé que me van a criticar me van a decir eso te salió feo no te salió la moldura bien bonita pero yo no soy chef hago lo que puedo yo soy original yo les he dicho que esto es en vivo y en directo así me sale yo trato de hacerlo para que ustedes también se animen a hacerlo para ustedes miren lo pueden hacer en su casa no somos perfectos pero ahí riquísimo es esto una humita o tamalo el como le dicen de elote acompañado con tacita de café bueno amigos espero que les guste gracias por seguir apoyando mis vídeos ustedes saben que yo soy original yo les digo tal como son las cosas como me sale y gracias amigos por el apoyo y bendiciones hasta la próxima